Hoy toca el unboxing review de un kit de desarrollo, un kit de robótica, de investigación, de electrónica, de los chicos de Legu, llamado Arduino 1R3. Quedaros porque os va a molar. Legu.com es una empresa que se dedica a preparar kits, kits de desarrollo, como este que podemos ver en el unboxing review de este vídeo, los cuales lo que hacen es implementar una unidad Arduino, en este caso modelo 1R3, que luego veremos a continuación, y fijaros todos los complementos, que también los veremos sin ningún tipo de prisa, contiene este kit. Como hemos dicho, la unidad principal o el ordenador, que es el que procesa todas las órdenes, es un sistema Arduino de código libre, en el cual le podemos meter muchas librerías y que ejecute muchísimas órdenes. Fijaros en la propia web de Arduino cuántas placas tienen, todas construidas para un software libre, para meterle cualquier tipo de librería y de código para ejecutar órdenes. Es una gozada. Empezaremos el unboxing con este maletín, The Most Complete Starter Kit 1R3, significa revisión 3, proyecto 1R3, Arduino 1R3 o Rev3. Aquí tendríamos la plaquita, elegu.com. Vamos a abrirla. Y una cosa que me ha gustado ya simplemente abriendo el maletín, es que en las pestañitas está el nombre de Elegu. Es una tontería, pero a mí personalmente esas cosas me gustan. Fijaros todos los accesorios que contiene este sistema, este kit para hacer desarrollos. El CD con los PDFs, con los códigos, con las librerías, para que poco a poco hagas tus proyectos. Una tarjeta de garantía, una tarjeta de agradecimiento por haber comprado el producto de Elegu. Y aquí tenéis en la contraportada del maletín todos los componentes del kit. Vamos a ver unos poquitos. Como un sensor de agua, esos proyectos en los cuales necesitamos saber qué grado de humedad hay. Un mando a distancia, para esos proyectos en los cuales nos hace falta controlar la unidad a distancia. Una pantalla LCD con pines directamente la podemos pinchar en una base, que luego veremos para ejecutar gráficos. Cables, cables de conexión, tanto macho-macho como hembra-macho, para todo tipo de accesos. Cable USB de conexión, de la placa al PC, con eso tenemos su energía suficiente. Un motor paso a paso, es un motor que va muy poco a poco para ejecutar órdenes muy despacio. Una hélice, junto al motorcito que nos hayan las imágenes. El módulo RFID, que tanto está de moda, son chapitas en las cuales se puede almacenar códigos de acceso. Aquí nos encontramos un estuche con LEDs, con resistencias, con todo tipo de accesorios. Tenemos también botoncitos, tenemos unas palanquitas para crear potenciómetros, una gozada. Fijar si tenemos y si no se pueden comprar más. Un joystick para los proyectos en los cuales tenemos que movilizar una palanquita. Un sensor ultrasonico para detectar movimiento. En cuanto detecte movimiento, pues realizará la segunda acción que nosotros le digamos. Batería de 9 voltios. Un servomotor, que es un motor un poquito menos potente que el de antes, pero que tiene una acción continua. Pantallas tanto de un dígito como de 4, para poner una fecha o para poner cualquier cosa. Un sensor de movimiento. Es un sensor, como dice la palabra, que en cuanto nota la presencia, ejecuta la segunda orden. Módulo de fuente de alimentación. Si tu equipo necesita más alimentación, se le acopla esto. Un módulo con varios LEDs para ejecutar diferentes órdenes. Un adaptador de 9 voltios, 1 amperio, para darle más energía a la placa. Arduino 1R3, esta es la placa, o procesador principal. Vale, es la plaquita sobre la que conectaremos todo. Un teclado de membrana, cual se puede ir pinchado también en la plaquita, por si necesitamos teclear. La placa prototipo o placa de conexiones es para el puente entre la placa y los diferentes elementos. Unos ejemplos de uso muy sencillos que voy a poner es, o primer uso, como si dijéramos, como conectaríamos la placa. Aquí tenemos la plaquita, Arduino 1 Revision 3, como hemos dicho, para que no os perdáis. El USB a la izquierda y a la derecha la fuente de alimentación. Al lado izquierdo todas las conexiones, parte trasera nada, parte inferior nada, y parte derecha otro grupo de conexiones. Luego veremos para qué sirven. Simplemente la conectaremos a nuestro PC vía USB, nos suministra en el cable, como hemos visto antes, y tenemos que ver que en la placa se ilumina al principio una luz naranja y luego verde, como que está funcionando. A nivel de software, bajaremos el programa oficial de Arduino. Abajo tendréis los links. Se instalarán automáticamente los drivers, no os preocupéis. Yo en Windows 10 no tengo ningún problema. Aquí estoy cargando una aplicación, o mejor dicho, una librería para el tema de los LEDs, y ahora veréis un par de proyectos súper sencillos que tendréis en las instrucciones. Ahí podéis ver el cable USB y los cables de conexión macho-macho a la platita de conexión y una resistencia. Simplemente es conectar un LED fijo, no hay más. Y ahora otro ejemplo, aquí podéis ver el diagrama, cómo quedaría la conexión de cables, y abajo quedarían conectados todos los cables de la plaquita al nuevo sistema, a la nueva plaquita, y con un botón encendemos y apagamos un LED. Es muy sencillo, pero bueno, quería que le pegáis un vistazo. Y bueno, hasta aquí lo que ha sido este vídeo, esta review. Los chicos de Legoo me han dado un código, lo tenéis aquí abajo en la cajita de descripción. Si tarda un poquito, no os preocupéis, a lo mejor está publicado entre mañana y pasado, para que me lo faciliten y lo tengáis para comprarlo directamente con un código de descuento. Gracias LW ha sido posible este vídeo, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo chicos. ¡Hasta luego!